Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Bueno, pues en el día de hoy lo que vamos a ver es la actualización, porque sé que muchos queréis ver cómo van los acuarios. Me estáis preguntando cómo va el Malawi, cómo están los golfis, el proyecto Guppy, que va muy muy despacito porque no tenemos prisa. Además, estamos a tope de trabajo y bueno, pues vamos a darle despacito con buenas letras. De todos modos, os voy a enseñar cómo va todo, cómo están creciendo los Malawi, que ya lo estáis viendo por ahí, cómo están nuestros golfitos, que ya también lo veis, y los proyectos de arriba. Me va a faltar la vetera, ¿vale? Nuestro Veta, nuestro Pacuco, que eso os saldrá en el próximo vídeo. Vais a ver el detalle, cómo está Pacuco, cómo hemos actualizado la vetera y bueno, por lo dicho, vamos a ver las actualizaciones de estos acuarios. Bueno amigos, pues súper contentos, súper felices con el 240 litros Malawi. Ya veis cómo están, fijaros qué grandes están. Los trajimos que apenas eran unos alevines juveniles y fijaros qué tamaño y qué colores tienen ya. O sea, increíbles. Los machos muy muy coloreados. Fijaros este macho, qué bonito es. Este también es un macho, pero bueno, se está haciendo pasar por hembra porque, no sé, se sentirá acosado o algo. Este otro machito, fijaros qué tamaño tienen ya. Fijaros qué tamaño tienen ya, ¿eh? Y han pasado unos meses que tenemos otro macho. A ver, no le da mucho la luz, pero bueno, ahí lo tenéis. A este parece que le han cañado un poco. Pero bueno, son cíclidos y los cíclidos pues a veces pelean. De momento tenemos ocho ejemplares y ahí nos vamos a quedar. ¿De acuerdo? Siempre se están cañando, pero bueno, es típico de los cíclidos. Y a nuestro Batman lo tenemos en su Batcueva. Ahí lo tenemos. Es siempre tranquilo, pero como ya veis nos han hecho el efecto que queríamos. Que tenemos todos los peces fuera. Como veis, el agua súper cristalina. Así es como realmente se ve que un acuario está cristalino, está ciclado, viéndolo desde el lateral. ¿Correcto? Así es como ya veis, todo va bien. Todo va correcto. Lo vamos a dejar así. El agua está correcta. En un principio estábamos un poco perdidos. Pero bueno, desde que compramos estas sales, que se las añadimos hasta llegar a los parámetros deseados. Pues ya con cada cambio le echamos un poquito y listo. Este es el dominante. Como habéis visto, va picoteando a los demás. Es el más grande. Y pues bueno, vamos a darle de comer. Bueno, aquí están todos para que les dé de comer. Hoy les voy a dar escamita. Vale, escama de buena calidad. No voy a decir la marca. Porque no me acuerdo. La compro a granel. Y bueno, hoy les voy a dar escama. Normalmente les doy gránulos. Para seguir los malagos, etc. Pero como me gusta variarles los alimentos. Pues ahí tienen unas escamitas hoy. ¿Cómo los alimento? Los alimento todos los días, una vez. Y algún que otro día, pues no bajo. No los alimento. A lo mejor una vez a la semana o cada dos semanas. No los alimento. Por si tienen algún problema. En los instantinos, lo que sea. Es recomendable también un día de ayuno. ¿Vale? No pasa nada. ¿Vale? Batman no se va a mover. Pero come. Porque fijaros el lomo que tiene. Lo que pasa es que es un poco tímido a las cámaras. Y no quiere salir. Bueno, ahí tenéis el 240. Malagro. Comiendo. Temperatura. Que muchos me habéis preguntado también. A 25 grados. ¿Vale? Pasamos a los guppies. Bueno, los guppies. Como ya visteis, los guppies que me dio mi padre. Pues los cogí bastante alevines. Y la verdad es que también han cogido un tamañito considerable. A ver si quieren enfocar. Están nerviosos porque quieren comer. Mira, ese es Cassie Ender. No sé si os acordáis de cómo los trajes apenas tenían colores. Los elegí por eso mismo. Los elegí por eso mismo porque eran grises. Y quería sacar rollo a este. Gris, negro y naranja. Perdón. Perdón. Pero están coloreando que da gusto. El agua aún tiene un poco de ámbar. De color ámbar. De tanino. Aunque le hicimos un buen cambio. Le hicimos un cambio casi del 50%. Pero ya mañana, que la de cambio, ya quedará cristalina como está. Que fijaros qué de mierda tiene. Y no hay peces. Se está ciclando. No sé realmente qué es. Pero cada vez hay más. A lo mejor es algún tipo de alga. No lo sé. Si alguien lo sabe, que lo escriba en la caja de comentarios. De aquí no veo que sea ningún tipo de alga. Pero bueno. Hoy le vamos a dar a estos muchachos también escamas. Que veáis que hay muchos. Pero les he hecho poquita cantidad. ¿Vale? Les he hecho una cosita así. Por aquí. Ahí. No se la mojo antes. Es un error. Pero bueno. A veces. Por falta de tiempo. Como es ahora. Que estoy grabando el vídeo. Porque. Bueno. Pero la hojuela. Se humedece rapidito. ¿Vale? Y los guppies tampoco tienen muchos problemas. A la hora de la obstrucción. Esta gente. Sin embargo. Que vamos ya con los gorditos. Los gorditos. Pues cada vez más gorditos. Preciosos. Amigables. Son mascotas. Realmente. Se dejan incluso acariciar. Miren. Aquí estoy poniendo la mano. Y van para arriba. Fijaros como están. Están a tope. Están preciosos. Están gordos. Tienen salud. Fijaros la pequeñaja como está. Ahí tenemos el pobre neón. Todavía. Neón. Perdón. Tetra. Cobre. Pobrecillo. Se lo voy a llevar a mi padre. Se lo voy a regalar. Aunque está allí con los guppies. Pero bueno. Aquí estamos solos. Aunque nadie se mete con él. Pero estamos solos. Nuestras colidoras. Nuestras colidoras albinas. Los ancestros. Que estarán por ahí escondidos. Y poco más. Y a esta gente. Pues también les vamos a dar de comer. Ahora mismo. Bueno realmente a los golfis. Les doy bastante variedad. ¿Vale? Me gusta que coman variado. Pero me gusta mucho este alimento. De tetra. Multimix. Porque trae ojuelas. Estis. Espirulinas. O algo así parecido. Trae una variedad de alimentos. Que la verdad es que pues bueno. Porque te facilita mucho el trabajo. Aparte pues le doy los vegetales. Le doy guisantes. Cocidos. Y las espinacas. ¿No? Las famosas espinacas que salen en el vídeo. Vamos a darle de comer. Fijaros. Lo que os decía. ¿Vale? Trae variedades. A ellos si le doy bastante de comer. Vale. Porque hay que fijaros el tamaño. A estos peces. Hay que darle. Le doy esto. Le suelo dar esto. ¿Vale? También hay más peces. Como las colidoras. Que también tienen que comer. Y los ancistrus. Que están por ahí. Ya os digo. Están escondidos. No sé si se ve alguno. Aquí también hay un culi. Que nos regaló el compañero Fernando. De aquí le mando un saludo. Y bueno. Pues venga. Vamos a darle de comer. Ahí está. Son unos gordos. Zan pavollos. Pues bueno amigos. Ahí tenéis los acuarios. Que ahora mismo tengo montados. Esta gente sanquea con hambre. Le echaré algo de gránulo. Pero bueno. Yo me voy a despedir de todos vosotros. Espero os haya gustado esta actualización. Este vídeo. Si estás suscrito. Gracias. Y si no lo estás. Recuerda. Suscríbete. Para ver más vídeos como este. Dale fuerte like. Si te ha gustado. Y déjala acá. De comentario. Cualquier cosa que se te ocurra. Siempre claro. Si me falta respeto. Y desde la educación. Una pregunta. Una propuesta. Bueno. Pues hasta pronto. Me despido todos vosotros. Chao. Chau. 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 Gracias.